muy buenas amigos vamos a ver al fisio casualmente o no hace un año ya que sufrimos una de las peores lesiones que hemos tenido nunca vale que fue nervios ciático piramidal y que nos impidió correr durante bastante tiempo entonces selu nos ayudó bastante nuestra recuperación y por ello vamos a ir a verle porque también seguimos dando los masajes de vez en cuando con él puesto que son las mejores manos que encontramos para para ello cuando yo vine a verle la cabeza no la tenía muy bien imaginaros que vosotros estáis preparando una carrera durante cuatro meses a hierro una de las carreras con más solera aquí en cádiz cuando cada uno en andalucía que la sierra blanca y a tan solo seis días de la carrera después de todas las palizas que te has dado la serie porque íbamos a ir a full a esa carrera pues te lesionas lo peor que puede tener una persona en ese caso es la cabeza la mente yo fui débil de mente me hundí no lo voy a negar estuve dos meses que no tenía ganas de nada ni de correr ni de pensar en recuperarme y cuando ya vine a ver a selu pues ya venía con unos kilitos de más con tres cuatro kilitos que había cogido sobre todo de grasa porque te hartas a comer mierda y porquería y vine tarde vale no tenía que haberlo dejado tanto tiempo pero la cabeza en ese momento no la tenía en condiciones de luchar por una rehabilitación rápida entonces después de ponernos en manos de selu todo fue como la seda yo recomendaría que si tenéis algún tipo de elección busquéis alguna manera para compatibilizar el dolor por alguna actividad física por ejemplo a mí el piramidal nervioso tico me impedía correr y bici las dos cosas pero la elíptica no me impedía claro yo quería correr quería hacer la carrera que ocurre que la elíptica me parecía una mierda una mierda una porquería entonces de ahí vino el problema de cabeza que os estoy diciendo entonces os recomiendo que nunca lo dejéis y que busquéis un fisio de confianza que os ayude en la rehabilitación y os mande ejercicios específicos para recuperar pues vamos a verle a selu y que nos diga cómo está todo y darle las gracias por lo que nos ha ayudado y a ver qué cosas necesitamos mejorar lo que nos ha ayudado a seguir Gracias por ver el video Gracias El Este es el artífice de que yo pueda correr ahora mismo Que vinimos, como le dije antes, que vinimos, vine tarde para lo de la lesión Costó recuperar Fue fastidiado, ¿eh? Fastidiado, fastidiado Además, con los precedentes que tenemos, claro La otra pierna, la otra cadera como la tiene y tal Pero, bueno La fuerza de trabajo, al final, oye Mucho masaje Mucho masaje y mucha compensación muscular Mucho equilibrio Yo no es la primera vez que vengo por lesión Llevo con celus 5 años, por lo menos Salimos de una, nos metemos en otra Dejo de venir a verle Salimos de una Me he hecho de ver Me he hecho de ver Me he hecho de ver Me he vuelvo por aquí Me he vuelvo por aquí Pero el piramidal y el nervio ciativo esta fue dura Fue jodido Porque en un sitio un poquito complicado Complicado Bastante ejercicios hemos hecho Mucho excéntrico Mucho excéntrico Bueno, en general Compensar el desequilibrio que hay entre una pierna y otra Piensa que, bueno Con la lesión tuya La primaria Todos son desequilibrios De hecho, bueno Aun estando corriendo Y aun estando, bueno Las sensaciones de lo que hablábamos antes Las sensaciones son buenas y tal Pero si que es cierto Que bueno, que siga dando ese equilibrio Y que hay que seguir en ello Se te va a notar Lo hemos recuperado Con los ejercicios que fuimos poniendo Las veces que hemos venido a verle Y ahora Todavía tenemos que seguir trabajando Esto no acaba aquí Ahora nos queda mucho trabajo de Si, es lo que te decía antes Si que se ve que hay Un desequilibrio entre una pierna y otra A todos los niveles Como has visto El tema de los aductores Que ahora hay que comprobar Ese temblor que tienes ahí Parece que hay un déficit Y bueno Va a tener que seguir A ver esa sensación igual Que me contaba Los glúteos y tal Bueno, pues nada Yo si que pienso que Debería empezar con Metiendo algo de isométrico Vamos a meterlos Bastante isométrico A nivel de aductores Sobre todo Para ver como Como responde Y el tema del glúteo Lo que te contaba En función de También como lo ve el entrenador Pero si que A lo mejor hay que cambiar El tipo de Ejercicio De trabajo El tipo de estímulo Para ver si Porque parece que Bueno Que se caiga Cuando Bueno Estás en un poco saturado A lo mejor Estás saturando demasiado Entonces bueno A ver si trabajando De otra forma Así que es que Hay que hablar un poco más Aquí están las pautas Aquí están las pautas Así O sea que Le haremos caso Para no tener que venir Tan a menudo Confío Y que Solo descarga Solo para descarga Solo para descarga Para mi visita Muchas gracias Aquí tenéis un gran profesional Si necesitáis ayuda Para vuestras lesiones Muchas gracias A ti Vaya vistas Pues amigos Ya sabemos Lo que tenemos que hacer Vamos a hacer Mucho hincapié En los autores Que nos ha comentado Selu Que están Regular Regular Entonces hay que Fortalecerlos un poquito Y también Seguir mucho Con los estandes De cadera Lúteo medio Lúteo Entero Prácticamente Y ver de que manera Podemos ir mejorando Un poquito la técnica A la hora de subir Y demás Puesto que Me voy Y me tambaleo Un poquito para los lados También como les ha dicho Debido a Al problema de la cadera Tengo La pierna izquierda La musculatura Mucho menor Que la derecha Entonces Le daremos un poquito Prioridad A la pierna izquierda Para no menguarnos Y seguir como estamos ahora Por lo demás El peso Me ha dicho que no estoy mal Que cuando vine hace un año Tenía 4 o 5 kilos de más Ahora estoy Medianamente bien Medianamente bien Pues chicos A la gente de Cádiz Cualquier cosa que necesitéis Para recuperación Profesional Como la copa de un pino Es ser un Os pondré abajo En el link De su fisioterapia Por si queréis contactar con él Incluso el móvil Yo voy a poner hasta el móvil de él Sin su permiso Pero voy a poner Por si necesitáis contactar con él Porque a mí me ha ayudado Tantas veces Que ya aparte del vínculo De amistad que hemos cogido Y de que él nos ayude Y colabore con nosotros Me parece uno de los mejores profesionales Que he podido conocer En todo este tiempo Que llevo aquí En Cádiz Bueno amigos Como os dije No dejéis que la lesión Os venza Vencedla a vosotros Buscad los remedios Y no os atoruyéis la cabeza Y fuertes Muy fuertes Que es lo que tenéis que hacer Venga Aquí nos quedamos Viendo el sol ¿No? ¿Eh?